Vamos a ver Crecimiento y decrecimiento es la función En la que tu tienes, tu es solo la derivada Voy a hacer la derivada de esta, es decir, la de brea de la de arriba Que es 1 Por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar Por la derivada de la de abajo que es 1 Ya, ya, ya Fíjate que aquí queda X más 2 Menos X más 1 ¿Vale? ¿Qué pasa? A ver, lo de arriba, ¿qué signo tiene? Y lo de abajo Entonces, esta es siempre creciente Es que no hay que igualar a 0 Decir que siempre es positiva y que siempre es creciente Esa es siempre positiva, ¿no? También Arriba da positivo Pues así Como 1 negativo y 1 positivo En la que no hay que igualar a 0 Entonces sería siempre decreciente Entonces, en las fracciones ¿En las fracciones no? En las funciones que tienen esta forma, sí En las funciones racionales Pueden no tener X arriba Porque A puede ser 0 Siempre van a ser o creciente o decreciente Pero te pueden pedir la concava y de la convexidad Que es más divertida Hago la segunda derivada Que sería la derivada de lo de arriba Que es 0 Por lo de abajo sin derivada Menos lo de arriba sin derivada Por la derivada de lo de abajo Que sería 2 por X más 2 Partido lo de abajo al cuadrado Que sería X más 2 a la cuarta Aquí siempre, siempre, siempre Hay que simplificar Un X más 2 de aquí Se simplifica un X más 2 de aquí Abajo queda X más 2 al cubo Y aquí sí depende Porque esto no está al cuadrado No siempre es positivo Puede ser positivo o negativo Entonces en este caso hay que mirar Como en el numerador no hay X ni nada Lo único que se puede mirar es el denominador Y me da menos 2 Y hay que hacer la rayita con el menos 2 Que es donde se anula el denominador Y entonces me cojo Un número a la izquierda del menos 2 Por ejemplo el menos 3 Y un número a la derecha del 0 Y lo sustituyo en la segunda derivada La segunda derivada menos 3 es Menos 6 partido Menos 3 más 2 al cubo Menos 3 más 2 al cubo ¿Cuánto es? Menos 1 y menos 6 entre menos 1 Es más 6 que es positivo Como es positivo es ¿Cómo es cuando es positivo? Sonriente Y en el 0 me quedaría Lo de abajo me da 8 Me queda menos 0 es 75 Que es negativo Entonces sería así ¿Cuál es la acintota vertical de esta función? Menos 2 Igual el denominador a 0 ¿Y la acintota horizontal? 1 ¿Por qué? 0 sería 0 0 Entonces esta función Yo la puedo dibujar Con esa información Pero ya vamos No me hace falta más Tiene una acintota vertical Menos 2 Y un horizontal en 1 ¿Para dónde iría esa función? ¿Qué tendría que hacer? Un momento ¿El x más 2 al cubo ¿El cubo lo tenés en cuenta? No ¿Para qué x más 2 al cubo Sea 0? Hago la raíz cúbica De los dos miembros Y la raíz cúbica de 0 es 0 Me queda que x más 2 Tiene que ser igual a 0 Ya sabéis que ese encuadrado No influye para el signo ¿Qué me faltaría hacer Para saber para dónde va esta función? Los límites ¿Qué no? No 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 vale Pero si lo hicieras así Pero es que no es el examen Tienes que hacerla Si te piden que la dibuje Tienes que hacer los límites Para dibujarla así Puedo calcularla en 0 Que en 0 me lo daría En 0 me da Sí En 0 me daría 0 menos 1 menos 1 Partido de 2 menos 1 medio O sea que pasaría por aquí Y sería una cosa así Pero como veis que habéis preguntado Lo que hay que hacer Hay que hacerlo